Cuando se habla de la serie CSI, inmediatamente se piensa en algo positivo, que es una serie muy buena que jamás pasará de moda y que originó la obsesión por las tramas criminalísticas, siendo pionera de los dramas forenses y por ello fue ganadora de un Guinness Record, por ser el show de drama televisivo emitido en simultáneo en la mayor cantidad de países, 171 naciones en todo el mundo. Y bueno, ¿por qué la traigo a este video? Llegó a sus 20 años y quiero homenajear este drama épico con varias curiosidades de esta increíble producción. Mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos. Esta serie cambió la forma de hacer televisión, cada capítulo como si fuera una película, lanzada el 6 de octubre del año 2000, fue una franquicia de los medios de los programas de televisión estadounidenses creados por Anthony Swicker y exhibidos en la cadena CBS. La franquicia CSI tuvo un fin en 2016, tras 15 años de duración debido a sus bajas audiencias, así que prefirieron decir adiós. Durante el tiempo de emisión de las cuatro series que conforman la franquicia, se transmitieron 797 episodios en 36 temporadas, además varios spin-offs se han desarrollado para atender el mercado, incluyendo novelas, cómics y hasta videojuegos. Y aunque la serie original se dejó de emitir en 2015 y su última secuela en 2016, las remisiones por distintos canales siguen sumando fanáticos como AXN, TNT y aquí en Colombia por City TV y en algún tiempo por RCN. ¿Y en tu país por qué canal fue transmitido? Pero, ¿cómo comenzó todo esto? The New Detective, una serie de Discovery Channel sobre los forenses. Llegó la inspiración para CSI para escribir el guión y Swicker pasó mucho tiempo dentro del Departamento de Policías de Las Vegas para poder ver de cerca todo el trabajo que realizan los detectives forenses. Inicialmente, ABC rechazó la serie ya que la consideraba confusa para el público promedio. A raíz de esto fue que CBS la comenzó a emitir en el año 2000. El hecho de que la serie transcurriera en Las Vegas no es casual. Es la ciudad que tiene el segundo laboratorio de investigación criminal de los Estados Unidos más activos. El primero es el laboratorio del FBI en cuántico, pero no resultaba tan atractivo. Y la serie no fue grabada precisamente en Las Vegas, sino en Santa Clarita, California. Por supuesto, para los exteriores se utilizaban imágenes de Las Vegas y además, si el guión lo indicaba, también se realizaban grabaciones en la ciudad que da nombre al show. El personaje de Grissom fue creado además en base a Daniel Holstein, un criminalista que es una eminencia dentro de su carrera. Cuando Swicker lo conoció, quedó fascinado y decidió inspirarse en él. El nombre del personaje de Hill, Grissom, está inspirado en el astronauta comandante Gus Grissom, quien murió asfixiado en el incendio del Apolo 1 en enero de 1967. Un dato súper curioso que yo sé que más de uno de ustedes no sabía es que en el año 2015 CSI contó con la dirección y guión de Quentin Tarantino para el final de la quinta temporada, que fue uno de los episodios más vistos llamado Doble Giro Supulcral. Uno de los episodios más icónicos que en este capítulo Nick Stokes fue secuestrado y enterrado vivo y mientras intentaba sobrevivir, sus compañeros lo buscaban incansablemente para lograr encontrarlo con vida. Tuvo demasiado suspenso, muy emotivo, fue demasiado inquietante. Yo no sé si ustedes recuerdan este capítulo, pero para mí fue uno de mis favoritos. Otro dato súper interesante es que para la creación del personaje de la actriz Mark Helbengard, icónico de Katherine Willows, llegó a presenciar autopsias reales. La música de los cabezotes de la trilogía estuvo a cargo de la banda de Who, el productor de la serie Jerry Brookheimer es fan de este grupo de rock, por ello en los intros escuchábamos su música. Más de 126 invitados tuvo esta serie dentro de actores, artistas y cantantes. Es que debemos confesar que la serie ha inspirado a más de uno a seguir la carrera criminalística o algunos mientras la veíamos nos llegábamos a sentir detectives forenses. CSI es uno de los referentes que todos los amantes de las historias criminalísticas amamos, e hicieron de la ciudad del pecado otro ícono de la cultura pop, y que sabemos que hay un antes y un después de esta icónica serie con personajes que marcaron como Hill Grison y Katherine Willows. La franquicia ha tenido un gran impacto cultural, ha generado lo que se llama el efecto CSI, en la que los jurados suelen tener expectativas poco razonables de la vida real forense a causa que han visto en esta serie. Sin embargo, el efecto CSI tiene un lado negativo, los criminales están frecuentemente ocultando pruebas que podrían ser utilizadas para encontrarlos. Un caso muy impactante fue en el año 2000. Si bien esta serie empezó en el 2000 y fue un éxito, el rating se disparó tras los atentados del 11 de septiembre, y por supuesto el 9-11 fue la escena del crimen más grande del mundo. Hubo un momento en el que Swinker consideró que además de los dos spin-off de la serie, Miami y New York realizaría una película al cumplir las 30 temporadas al aire. Aunque sabemos que la serie finalizó en la temporada 15, ¿a ustedes les llegaría a gustar ver una película de esta serie? ¿Tú eres de esos fanáticos que todavía cuando sale en televisión sigue enganchado y no se aburre de verla? Déjame saber qué fue lo que más te gustó de esta serie, o sencillamente, si la detestas, no te gusta, o lo que tú quieras comentar, déjalo saber aquí en los comentarios. Así que nos vemos en una próxima ocasión.